...tiene 26 años, me gustaría saber tu pregunta, Mustaquil. Pero, ¿el marido no la mantiene? ¿Cómo es el tema? No, sí, me ayuda ahora, pero en enero nos vamos a vivir juntos. ¿Con el bebé recién nacido? No, en febrero, ¿no? Ah, tiene fecha para febrero. Bien. Qué lindo, ¿eh? Para adoptar el último mes de embarazo, precioso. Algo que, aguardamos un segundito, algo que nunca te preguntamos acá. Si vos tuvieras un hijo, déjame hablar, carajo. Ya está, está partiendo una hipótesis falsa. Escúchame, está pronosticando que nunca, algo que nunca va a pasar. Solo dé, lo voy a leer. Cabito, sacá el de barba. Rafa, te voy a decir algo. Ponele que tenés relaciones sexuales con una chica, para que termine de hablar, carajo. Mejor remedio, el preservativo y no las pastillas anticonceptivas. Nunca te tomes como remedio un preservativo, porque te va a ser... Escúchame, pero vos estás teniendo... Y el preservativo, ponele que se rompe. Tenés la desgracia y tus renacuajos albinos, fecundan el óvulo de una mujer. Queda embarazada, lo quiere tener. Y te dice, pará un poco. Para eso consigo los preservativos que dan en la playa, todos los años. Sí, pero sí. Va a hablar de lo que quiere, no lo conoce. Pero si tenés un hijo... Y el Ministerio de Salud que está cerca del casino. Si tenés un hijo, ¿qué nombre le pondrías, Rafa? No, ninguno, porque no... Te quiero cambiar la pregunta. Si tuvieras un perro, ¿qué nombre le pondrías? Perro, no sé. Él le cambió el hamster, le cambió todo. Un perro, no un nombre de perro. ¿Cómo le pondrías a un perro? Santaraya. 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 No, no la quiero. O si no, así también. Le podés poner, sí. Ah, Jazmín. Como el de Susana. Jazmín, perfecto. Escúchame, Analia. Analia. Usted salió al aire, porque muchos mails dicen ya salió al aire y sobre bota duda con la hermana. Berdicheski, ¿le quiere hacer una pregunta a Paco? No, es admirable, ¿eh? Simplemente admirable, la verdad. Muy bien, muy bien, admirable. Vale la pena, vale la pena. ¿Estás por ahí? Sí, pero no, 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 no. Está castigado. No, pero bueno. Está castigado. ¿Castigado? ¿Por qué? ¿Estás castigado? ¿Por qué dijiste una cosa que no corresponde? No, porque me hicieron que... Pero una amnistía para una pregunta, algo así. No, 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 te pasaste del límite. No de la estación. Le voy a pedir... No le des un castigado. Al micrófono. Haga una pregunta al micrófono, vamos a evaluar en esta pregunta la continuidad. ¿Qué se puede salvar al micrófono? ¿Cuál es radio? Sí. Está Paco del otro lado, contó su historia, está en una silla de ruedas, hace un trabajo solidario y además capacita a gente, además de prestar ayuda. Ajá. Pregúntele. ¿Tiene hijos? Este es un... No, no, la embarra de vuelta. Rafa. La embarra de vuelta. ¿Qué te acaba de contar? Rafa, tengo un pedido para hacerte. Sí, ¿cuál? Si pudieras definir mi vida en una palabra, ¿cuál sería? Gran pregunta. Escuchaste todo lo que contó. Una gran pregunta, ¿no? Una gran pregunta. Vale, contó de todo. Encima contó de todo. No te le rías. No, no. Te le estás cargando de risa. No, no. Me corta el alma, me corta el alma, me corta el alma. Por favor, alguno de los plateístas... Me corta el alma. Rafa, si no definí la tuya en una palabra. Los plateístas más exaltados están indignados ahí, realmente indignados. Rafa, si no decí una palabra. Una palabra. Una palabra, Raffi, por Dios. Claro, me corta el alma son cuatro palabras. En una palabra, la vida. Te está pidiendo el oyente, Francisco. Paco, Paco, una palabra. La silla, la silla de ruedas es eléctrica, que es o es manual. Cuatro por cuatro, si es cuatro por cuatro. ¿A vos te parece? Dice, definí mi vida en una palabra y vos le preguntás por la silla de ruedas. La silla de ruedas es eléctrica. Pero bueno, hace un abanico interesante, te digo. Sí, ojo que en el universo silla de ruedas debe haber de todo, como los autos. Una carísima, una baratísima, como los cochecitos de bebé, ¿no? Sí, sí, sí. Calculo. ¿Qué habrás, o sea, deberás conocer? La más cara, la más barata, al margen de la que tengas, ¿no? Sí, exacto. ¿Tiene mi vivienda propia? Mirá. ¿Vivienda propia o un cuartito? No, no, se compraron sus casitas. Vivienda propia, que son planes sociales. En el piso de arriba, por eso. En el piso de arriba. Claro. ¿Fuiste muchas veces ya? Se rompe el culo para comprar un culo. Sí, fue como tres, cuatro veces. Hasta con el audio de Gore, que siempre me salió de ahí. Bueno, pero no me he casado, ¿eh? He casado, ¿eh? No, no, no. ¿Subiste el cuarto? El de la zapatería, el de la zapatería. ¿Qué caso? Un dato más, un dato más, tira. ¿Cómo se llama la esposa? Aldo Vilota, ¿qué tal vez? ¿A quién estamos enterrando, Rodrigo? Dene, Dene, Dene. Escúcheme. El de la zapatería de Valentino de Silva. Basta, basta. ¿Usted subió a los cuartitos de arriba a la vivienda propia? No, no. No lo conocí. ¿Cómo no? No, no, pero fui antes de ayer, porque el domingo anduve por la Divina Comedia. No, no, no se importa. Por Fanta. Rafa, escúcheme una cosa. Yo antes, usted no me contestó la pregunta. Si no le parece muy mal tener que una mujer se deje hacer el sexo a cambio de dinero, ¿no? Es un poco denigrante. Bueno, pero si le estaba haciendo una pregunta a Martín Ciccioli, al dueño de Cocodrilo, que se llama Oscar Martínez. Rambuso. Ruggeri. Rambuso. Oscar Rambuso. Sí. Sí, cuando andaba en el coche. Igual haciéndome en el coche. No, usted no tiene que ir a pagarle a una señorita, porque eso está contra la ley, Rafa. Moncho, ¿fue al cabarulo con vos? No. ¿Al dominolta? Tampoco. Hasta acá llegamos, amigo. Le mando un abrazo. Grande, ¿eh? Hasta luego. Hasta luego. Nos vemos. La ganadora es Ani o Daniel. Daniel con cinco. Daniel con cinco unidades es el ganador. Se va a ir a China. Tuvo la chance de hablar. Quiere con Gabriela a hacer gimnasio. Viven en Núñez. Están ahí. Al toque del nuevo verlo. Del nuevo, en la cancha de DF. Dígalo. Sí. Ah, una anécdota que no me tiene que pasar más. Muy bueno el título. ¿Qué? Que fue una no noticia. Ah, dos. Duplica, damos. Sí. El tema me pasó ayer cuando me fui a una heladería de un chabón que empezó a laborar hace un mes. ¿Qué día parió una heladería? Sí, Carlos Kataschi. Bueno. ¿Qué apellido? Sí. Aín Huile. ¿Qué te dijo Kataschi? Aín Mitchell, cinco mil... No, no queremos dirección. Contá la anécdota. Bueno, cuando llegué a mi casa... Pero en la heladería. Sí, cuando llegué a mi casa... ¿Con el helado? Sí, me subí al primer piso, me puse a ver muy light, muy lighting en TCM. Muy lighting. Muy lighting. Muy brilloso. Luz de luna con Bruce Willis. ¿Con quién? ¿Qué pasó? Muy lighting. ¿Y? Sí. ¿Y? Al otro día quedó la llave puesta del lado de afuera de la puesta de casa del lado de la calle. Ah. Dejó la llave... Perdón. Llegó a su casa. ¿Te lo comiste con la llave? Llegó a su casa. Abrió la puerta. Entró. Se puso a ver la tele. Y al otro día se dio cuenta que había dejado la llave puesta del lado de afuera. Sí. ¿Y no fue asaltado? No, no fue asaltado, no. Bien. ¿Y tu papá se dio cuenta de esto? Sí, se dio cuenta. ¿Y qué te dijo tu viejo? ¿Y qué te dijo tu viejo? ¿Y qué te dijo tu viejo? ¿Y qué te dijo el inspector del seguro del coche? ¿Qué te dijo tu viejo? No, felicitó. ¿Qué te dijo Cherra, Fita, Pumba? No, me cagó a pedo. Por ejemplo, repetime algo de lo que te dijo. ¿Eh? Si quedó la llave en la puesta de calle abierta... O sea, quedó la llave puesta en el lado de afuera de calle. ¿Pero qué te dijo tu viejo? Claro, tratá de reproducir lo que te dijo tu papá. Dice, ¿cómo vas a dejar la llave puesta? Dice, ¿y cómo? ¿Dónde quedó la llave? Porque pensaba que a un tipo se la llevó. Claro. ¿Y? Y... No, le dijiste, pero si no se la llevó nadie, acá está. ¿Qué me criticás? La tengo acá en la mano. No, 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 la tenía escondida. La tenía escondida, mi viejo. Tu papá, claro, para hacerte un chiste. Para hacerme una joda. Uh-huh. Estaba muy contento. Sí. Sí. ¿Y? Y cuando te las muestras, mirá, las dejaste puestas en la puerta. ¿Qué te dijo? ¿Badulaque? No, 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 la había sacado. Claro. Sí, sí, la había sacado de la... La había sacado de la foto. Pero estuvo toda la noche la llave puesta. Estuvo toda la noche. Uh, no entró nadie. Esperanza de robo, pero mil años. Después se cae en inseguridad. No, no, pero estaba... Acá dormimos con la llave puesta, dice el domínico. Y no pasa nada. Es que en Brasil hay veces que dejan con la ventana abierta de la casa. Pero vos dejaste la puerta con la llave del lado de afuera. Pero eso no había pasado nunca hasta ahora en la historia de Villa Domínico. Bueno, Rafa, un gran abrazo. Te manda el oyente que acaba de cortar. Nosotros cerramos con el premio de Megatron. Son las 5 de la tarde, 5 minutos. Y nos visita un músico después de esta tanda. Hasta luego.